¿Muchas veces reparas tu maquinaria para realizar algún proyecto, pero los tornillos que utilizas no soportan el esfuerzo al cual estás sometiendo las máquinas y terminan quebrándose? Si en alguna oportunidad te ha pasado esto, déjame decirte que puede ser no estés utilizando los tornillos adecuados. En la casa del tornillo, nuestros productos han pasado por pruebas de laboratorio, para que tengas la confianza que nuestros productos cumplirán con el trabajo. Visita cualquiera de nuestras 17 salas de venta, donde uno de nuestros expertos te hará los tornillos adecuados en base al trabajo que deseas realizar. No gastes tu dinero en tornillos que no cumplen con el trabajo. Ven a la casa del tornillo, con nosotros, Pasa la Segura.